Es un hijo de Amadeo Ese y el moro esos son Ese y el moro Oye, oye Ese es el caballo Ese es el caballo El caballo le va a trochar Ese caballo es de trocha Ese caballo es de trocha Ese caballo es de trocha y no está endosado Oye, oye Tú no oyes como antes de caballo Ese es el moro